Ministra Carolina Cose, muchísimas gracias por estos segundos con nosotros. Vamos a estar escuchando a dos personalidades que se van a referir a un tema que es de presente, pero es de futuro. ¿Qué podemos esperar de lo que van a decir? Bueno, yo la verdad creo que todos tenemos mucha expectativa, porque en realidad lo que estamos viviendo con energía es el futuro hoy. Uruguay ha construido una plataforma energética que lo distingue a nivel mundial y lo que estamos trabajando ahora con UTE, con el Ministerio, es la proyección hacia adelante en servicios de valor agregado para sacarle jugo a todos los adelantos que tenemos en energía distribuida y para empezar a cambiar la calidad de los servicios de energía. Me refiero a la calidad no por buena o mala calidad, sino a la categoría, al tipo de los servicios de energía y estoy segura que el Presidente va a extenderse sobre el tema, con servicios de valor agregado, con alianzas con otras empresas públicas. Así que lo que se viene es más trabajo, más innovación y bueno, más construcción de una plataforma para el futuro hoy. Al frente de la empresa de telecomunicaciones mayor de nuestro país, se avanzó muchísimo con usted al frente y sé que tomó ejemplos de la región y del mundo de otros modelos que venían funcionando. ¿Es esta una muestra de lo que puede suceder teniendo al gigante brasilero entre nosotros? Sí, la muestra es lo que estamos haciendo en Uruguay. Nosotros tomamos modelos, experiencias de lugares muy desarrollados en telecomunicaciones y lo mismo se está haciendo en energía. Por eso estamos hablando con UTE de cambiar la calidad, la cualidad de los servicios agregándole valor a ellos y agregar valor es agregar tecnología, es agregar conocimiento, es agregar mano de obra calificada, así que es un ganar-ganar. Por último, se involucra mucho a toda la población, porque se ha avanzado, pero ha avanzado todos los uruguayos en cuanto a esto del futuro, para no decir una sola cosa. ¿Cuál es el consejo para la población, para el ciudadano de a pie, ante estos cambios? Estar atento y avanzar con nosotros. Todos tenemos que avanzar juntos. Es la mejor forma de avanzar. Carolina Cose, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, de verdad.